Es que, parce, me consiguió los fierros que le dije. Ah, bueno, eso está bien. Y ve, esa hambrita, ¿qué tal está? Uy, que yo la veía. ¡Ey, corran! ¿Qué pasó, parce? ¡Miren los de las 54! ¡No vienen a dar plomo! ¿Cómo así? ¡Venga, parce, esto es con todos! ¡Miren que se dio cuenta que le dimos a Elías, que no lo bajamos! ¡Ay, que no! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No tengo el fierro! ¿Y qué lo hizo? No sé, ¿usted tiene el suyo? Sí, para acá lo tengo, pero... ¡Párate para acá! ¡Ey, parce, entonces! No, hermano, estos manes vienen por mí. Yo no voy a dejar que me van a encender la pelea. ¡Ábrase de aquí, más bien! ¡Ábrase, ábrase! ¡Ábrase, suelte! ¡Ábrámalos, narica! ¡Ábrámalos! ¡Auxilio, por favor, que alguien me ayude! Está bien, dígame que está bien. Escribí mi historia en un tiempo De gran soledad Ando del camino despacio Pero sin dudar Entendí que aun cuando caiga Vuelve a empezar Esta vez Buscaré Darme la historia al final No consigo fingir Que no fue nada para mí Es esta vez Buscaré Bajar la historia al final No consigo fingir Señorita, tenga la bondad. Colabóreme. Ay, doctor, sea todo bien conmigo Y por favor, dígame ¿Cómo está? Yo quiero saber. Mire, todavía no puedo decirle qué pasa. ¿Pero cómo así? ¿Usted es familiar del paciente? No, yo... Amiga. Doctor, pero por favor Al menos dígame si se va a salvar. Por favor. ¿Usted está seguro De lo que me está diciendo, ya? Pachuchito lindo ¿No ve que yo fue el que la vi? Yo no puedo creer Que mi hermana me esté saliendo con estas. Ahora no es que la vaya a coger con la china ¿Usted sabe cómo es Esperanza? Sí, pero ella tiene que entender Que no puede ayudar a mis enemigos, ya. Marcelo, fresco, relájense. Yo no creo que haya podido hacer mucho Además, fijo, fijo Este man llegó todo tiso al hospital Relájense. ¿Usted qué está haciendo acá? ¿Ah? ¿Eh? Venga, ¿qué? Es que la mandó a su hermanito A ver si se ha quedado muerto O qué, o lo mandó a rematarlo. Yo no sé de qué me está hablando. Yo solo le digo una cosa No la quiero volver a ver cerca de Tavo ¿Me entendió? Se lo advierto. Pero yo solo... Tranquilas, lo estoy diciendo en serio Aunque estoy a punto de irme para el otro lado Aquí me quedé Gracias a la oportuna intervención de esa joven Quien parecía ser la única persona dispuesta A ayudarte en ese momento Claro Porque para todos hubiera sido mejor verme muerto Más de uno se hubiera puesto feliz No, Gustavo, no lo comparto No creo que la muerte de alguien sea un motivo para celebrar, ¿no? Ya, no me malentiendo, ¿sí? Mire, mejor dicho En ese momento yo no lo entendía Pero la gente del barrio no vivía tranquila En medio de tanta plomacera Que nos dábamos entre la banda de Gonzalo y la mía Entonces, tal vez eso fue una reacción más de miedo que otra cosa Sí Creo que nadie sabe cómo es eso Hasta que no le toca vivirla A veces, la única manera de sobrevivir es matando Bueno, no se pongan así Yo sé que sonó áspero Pero esa es la vida que viven muchos barros de aquí Y donde le toca vivir en la inmunda